Nos escuchan desde todos los lugares que se les ocurran, les cuento. Hay oyentes en Estados Unidos desde River Bend Bar, desde la provincia del Chaco, en Punta del Este, en Montevideo, Uruguay, en Ramírez, Buenos Aires, Concordia, Entre Ríos, en Arrosos, Texas, Irlandia, Trebol, Trebol, besito, la gente, hoy hablé con mi amigo Capocho Orellana, hice una nota para toda la gente, Brickman, Mortero, Freire, todo eso, son un beso enorme que siempre, Estamos allí por la ruta, haciendo eventos, festivales, con Tuti. Acá nos decían, yo una vez salí en Boxer, que parecía un short, y caminé por toda la peatonal, me entró una incomodidad, pero la gente no se daba cuenta. Hoy vine de Boxer. No te abra. Pero mire, es más cómodo, ¿no? Pier Cardín. ¿Qué marca? ¿Pier Cardín, es buena? Es buena, sí. Sí, los acolchados son muy buenos, Pier Cardín. No será como la... Ah, no, vende soquetes y media, el amigo de Domínguez. Ah, sí, que vamos a hacer una entrevista. Choncaco. Tenemos un amigo, Choncaco, que vende soquetes medias allá en Avenida Colón y Urquiza, más o menos, por donde está la Chutro. Mirá, cuánta gente laburadora que está ahí con la zona. No, media, vende, media colorada, media de cambio. Oye, no, cualquier... También tengo mensajes. Mariana, dice, los estoy escuchando, me divierto mucho con ustedes, los descubrí hace unos días y no me muevo del dial. Vamos. El 95.1. Bueno, gracias a todos los que van dejando mensajes a través de las diferentes vías. Yo acá tengo algo que... A ver, quiero que ustedes como mujeres... A ver, me impresionó el título ya. Ella mostró a través de las redes sociales lo parecida que es a su suegra y la foto se viralizó. Ustedes siguen que son... Edipo, Edipo. Ustedes son muy parecidas a su suegra. Es que, ¿cuál es su primera reacción? Dicen, dicen... Ah, no, para, mi suegra es una diosa. ¡Uy! ¿Una diosa? Una diosa. Ella quería decirla. No, no. Ya está. La tiene suegra. Es una buena novela. Ya me salió al alma. Mi suegra es una diosa. Bueno, dicen... Sí. Antes decían que, por ejemplo, vos querías saber cómo iba a ser tu mujer de grande... Tenías que ver a la mamá. Ah, 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 ah. Tenías que ver a la mamá. Tenías que ver a la mamá. Como mimetizando. Es el futuro. Y con respecto a un hombre que buscó a una mujer que es muy parecida a su propia madre y yo creo que ahí hay algo que no está terminando de... No hay un cordón cortado. Sí. No está trabajado. Esta chica que es de Colombia compartió en las redes sociales una foto que aparece junto a su suegra y el parecido entre ambas causó furor y cientos de comentarios. Es impresionante, por favor. Es impresionante, chicas. Estas son las dos. Ah, y no te puedo creer. Los ojos, las postres, todo. El mismo número de tintura usa. No sé, era la hija y no la reconoció de chica. Dariela Cortés se llama y escribió, al lado de la foto mi novio dice que se quiere tatuar la cara de su mamá y yo la verdad pienso que es porque se quiere tatuar mi cara, por eso me parecido. Benjamín Vicuña publicó una foto de su propia madre y dijo, es igual a la china. ¡Oh! ¿Está bien? ¿No tenía como un Edipo con Verónica? Sí. No, amigo, amigazo Cristian, le mando un beso, pero era como que con mamá, mamá, mamá. Con las zangas. ¡Mamá! Entre los comentarios de esta foto dicen, Millenials descubren el complejo de Edipo. Amigo, ese Edipo sí se puede ver, le comentaron. Pasó Edipo, Jocasta y Sigmund Freud y te dijeron, che, pibe, no da. Sí, se puede ver. Ah, ese complejo de Edipo, Freud, se armó un festín con ese tuit. Bueno, uno de los comentarios, ¿no? Puede pasar, que son parecidas, pobre, chica, o sea, tampoco... Pero bueno, el chico, justo la vio, se enamoró de la mamá de joven, ¿no? Ahí hay que ver las relaciones, ¿no? Cómo se lleva él con la mamá. Y no se termina de novia con la mamá. ¡Qué maldita! ¿Diste ahora? Se equivoca. Chicos, perdóneme, pero ahora se usa todo. Ay, sí. Me enamoré de mi suegra. Es un poco fuerte igual, el tema del incesto, pero está bien. Es un tema para la tarde. No, para, porque ella no es incesto, porque ella es la suegra. Ah, no. Me enamoré de mi suegra, la suegra sí tiene, la suegra sí. Sí. No, pero yo pensé que dijiste de su propia madre. Ahí está. No, bueno, sí, ahí hay un problema. Hay un problema. No soltan la testa, claro. Ahora, un hombre. Vamos a suponer una relación heterosexual, ¿no? El hombre que busca una novia que es igual a su propia madre. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Salí? ¿Salí de ahí maravilla o se quiere? Yo no me parezco a mi suegra físicamente. Ah, mirá. Estoy pensando, porque digo, ya veo que me buscó. Yo pienso en mis ex-suegras y digo... ¿Hay un parecido? No, por suerte. Sí me parezco a Anitta, a mi mamá, pero no a mi suegra. Claro, claro. Pero yo... Es muy lógico que te parezcas a tu propia madre. Sí. Me daría como, no sé, el chico la mira de la novia y como que es igual. O sea, suena igual, es un poquito más joven, con menos arrugas y juntas. Después se escribió, yo tengo seguridad de lo que él siente por mí. No tiene nada que ver, esto fue solo un chascarrillo virtual. Como que con la luna así medio tenue y están juntos. Me dio como como... Lo que yo voy a decir que le decía... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, será Honey! ¡Mamá! ¡Mamá, será Beto! ¡Zá obtained dozens de nus täälos! La Radio Recolumición, canción...